Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando bailo, toda la noche bailo con la luna Eran cinco desconocidos, con historias de vida muy distintas A los artistas no se los puede juzgar, cero no sé Yo viste que largaras el cielo Piro, un guitarrista bohemio lleno de fantasías Yo soy panadero, no tengo ritmo Fran, panadero por tradición, músico por vocación Piro, una chica del interior con sueños de convertirse en una estrella I'm too sexy for my love Última jugada, tu ropa interior contra mi calzación Coco, galán y seductor por naturaleza ¿Soy un ganador o no soy un ganador? Fer, criada en una caja de cristal, siempre tuvo lo que quiso Vamos a venir solo por fin No sabés, no sabés, gran Un flash, un flash Bienvenido a Buenos Aires, sobrina Alante de policía, que linda la chica estaba con él, ¿no? ¿Sabés que no la pude ver? Estaba muy entretenido viendo mi casco volar por los aires y reventar el parabrisas de un patrullero Perdóname, la próxima vez voy a prestar más atención La casualidad o el destino los unió en un mismo lugar Esto es un teatro Nos quedamos acá, mirá lo que es esto El Refugio Un viejo teatro abandonado, donde conocerán a quien les cambiará la vida para siempre La madre Echeverry fue mucho más que un gran músico ¿El señor Echeverry vive acá? No, es su casa de fin de semana ¿A vos qué te parece? Que es original Pero podemos ir, hace dos horas te estoy esperando ¿Y él qué vendría a ser, tu guardaespaldas? ¿Tú guardaespaldas? ¿Tú guardaespaldas se caen a pedazos, eh? ¿Me puedo quedar acá? Para que me enseñe yo tendría que venir a vivir acá Un viejo maestro de música que guiará a los cinco en una gran aventura Y un sueño en común Quiero formar una banda con ustedes Ellos harán historia No te pierdas su historia en... El Refugio